Hola bienvenido a este canal. Aquí encontrarás toda la información sobre la selección peruana y sus futbolistas, las noticias más relevantes y las más polémicas con las que estarás informado de todo el acontecer deportivo. Paulo Guerrero se cambió de look y recibió este apodo y nueva oferta para seguir en Liga de Quito. El goleador del cuadro estudiantil sorprendió a sus compañeros y los hinchas con nueva apariencia y desde las redes lo bautizaron con sobrenombre de un futbolista que llevaba magia en sus pies. Las redes sociales de LDU, que siguen al depredador en cada momento, no desaprovecharon la oportunidad para ocuparse de la nueva apariencia del peruano y le enviaron un piropo, comparándolo con un crack de Real Madrid. «Qué orgulloso está Zidane de nosotros», escribió el community manager del cuadro Albo, debido a que el goleador Incaico se rapó todo el cabello a la espera de la final ante Independiente del Valle en dos partidos que empieza este fond de semana. De otro lado, el jugador peruano también recibió una buena noticia este fin de semana y fue la llamada de Esteban Paz para hacerle una oferta para renovar con LDU Quito. «Hemos enviado una propuesta inicial. Me sorprendió su declaración de que aún no hemos conversado con él. Hemos hablado con sus empresarios y saben que queremos que se quede. El que decide es Paolo», dijo el titular del club para una radio local y dejando la pelota en la cancha del goleador. El mandamás de LDU dijo que aceptaría cualquier propuesta de Paolo Guerrero. «Él tiene que saber si sus 39 o 40 años le alcanzan para seguir jugando. O si quiere seis meses. Nosotros hemos confirmado el deseo de que continúe. La propuesta es por un año», finalizó. Universitario buscará a Ricardo Gareca como reemplazo a Fossati para Centenario. Ante la inminente llegada de Jorge Fossati a la Videna, para reemplazar a Juan Reynoso, desde Ate solo tienen un nombre en carpeta y buscan financiamiento para acercarse al tigre Gareca. Se mueven rápido. Universitario de Deportes no dejaría nada al azar y ante la posibilidad de que Jorge Fossati tome el buzo de la selección peruana, Jim Ferrari y Manuel Barreto se habrían puesto en contacto, de inmediato, con Mario Cupeggi para buscar un acercamiento con Ricardo Gareca. El administrador y director deportivo del cuadro merengue han llegado a la conclusión que el entrenador para la temporada del Centenario debe tener conocimiento de la Liga 1 y tener identificación con los colores y la historia del club y el exselecionador nacional cumple con esos requisitos y tiene la aceptación de casi todo el plantel de jugadores y tiene la opción de poder reforzar al equipo. Se pudo conocer que el único tema que complicaría el acercamiento sería el tema económico. Vendría encantado, en Perú lo quieren, habría que arreglar el sueldo, contó una persona que reconoció que la gran negociación con el argentino sería sobre el número de su cuerpo técnico y la presencia de Néstor Bonillo en Alianza Lima. Jim Ferrari señaló que no estaba en condiciones de cometer locuras para fichar un jugador, Raúl Ruidías, y no romperían el tope salarial. Sin embargo, el caso cobraría una dimensión distinta y se haría una excepción con Ricardo Gareca, quien podría llegar con el patrocinio de una entidad financiera. Ricardo Gareca llegó a la U en septiembre de 2007, clasificó a la Copa Sudamericana y en 2008 obtuvo el título del torneo Apertura. El argentino tendría que tomar una rápida decisión pues la pretemporada de Universitario está planificada para el 20 de diciembre en Campo Mar. En Universitario planifican la llegada de importantes refuerzos y se decide el futuro de Jorge Fosati luego del interés de la FPF por contar con sus servicios. Universitario se prepara para afrontar la temporada 2024, en la que cumplirá 100 años de vida institucional. El director deportivo del club Crema, Manuel Barreto, dio detalles respecto al denominado Plan Centenario. El exfutbolista se pronunció sobre los fichajes que realizará con miras a la próxima campaña a la Escuadra Merengue, que oficializó hasta el momento la salida del arquero José Carballo y del delantero Emanuel Herrera, y el fichaje de Christopher Olivares. Estamos tratando de regirnos por los rumores que indican que van a ser seis extranjeros. Estamos barajando en el puesto de arquero algunas alternativas en ese sentido. El objetivo va a ser siempre el mismo. A diferencia del año pasado, ya no tenemos que traer ni 15 ni 16 jugadores, sino tenemos que tener ciertos puestos que reforzar para ayudarnos a ser mejores. Va a ser importante cuidar el camarín, expresó Manuel Barreto en diálogo con Colectivo USA. Manuel Barreto, quien encabeza el área deportiva de Universitario, adelantó cuánto fichajes realizará el club crema con miras a la temporada 2024, en la que buscarán revalidar el título nacional y avanzar lo máximo posible en la Copa Libertadores. Creo que no van a ser muchos, la verdad. Pienso que cinco o seis, por ahí irá máximo el número, dijo el director deportivo de la U.